Hillary no sedujo de ninguna manera, siendo una mujer poco carismática. El electorado de... ¿Quién era el oponente de Hillary dentro de la interna? Era Bernie Sanders, un hombre considerado socialista. Socialista en términos de Estados Unidos, no pensemos en pitrola, ¿eh? Pensemos en una persona que tiene alguna mirada distinta al Estado gendarme. Bueno, Bernie Sanders se llevó a un grupo de gente que no la votó a Hillary, porque no la creía. ¿Cuáles eran los eslogans de campaña de Trump? Bueno, a ver, hay una cosa que... Ahora te respondo de sopame, pero hay una cosa que es importante, que es que fallaron absolutamente todas las encuestas. Salvo la de Los Ángeles Times, que fue la única encuesta que hace dos o tres días viene diciendo, ojo, que está a tres puntos. De hecho, no sé si ayer con Paya y Luis veíamos una aplicación a través de una página web que cruzaba dos encuestas y que te iba tirando el minuto a minuto de cómo iban los números y todas daban arriba a Hillary Clinton. Y creo que coincido con lo que decía Luis, hay que pensar no en Donald Trump, sino en el votante de Donald Trump. ¿Quién quiere que Donald Trump sea un líder del mundo? ¿Qué sector de la sociedad quiere? Además, las encuestadoras tienen que cambiar la manera de encuestar. Por supuesto. Y las preguntas que tienen que hacer hoy la gente, como decía Barbie, no se animó a decir públicamente voy a votar, pero el pensamiento existía, sobre todo la convicción. Y me parece, disculpa, Barbie, lo que vos preguntabas, Pame, ¿cómo gana o por qué entra en lo que se llama el voto blanco o en los sectores más populares, más pobres, norteamericanos? Entra con una mirada industrialista, quiere, obviamente, Donald Trump. Supuestamente le habló directamente y con mucha convicción a todo el cinturón industrial norteamericano, a los que obviamente cada vez están peor. Y me parece que la reflexión general que tenemos que hacer es, el mundo apuesta a la desigualdad. Cada vez el mundo es más desigual. Cada vez hay más ricos ricos y cada vez hay más pobres pobres en donde lo mires. Sí, igual, por lo menos raro para mí, es que creo que por primera vez los medios de comunicación se unieron en un solo mensaje para combatir la posibilidad de que ganara Trump. Y no, lo lograron, todo lo contrario. Con personas influyentes, digo, de todos los ámbitos, de la música, del entretenimiento, referentes para el público. Para mí la imagen es más fuerte para la ciudadanía norteamericana. Y con todo y eso, y lo influyente que eran ese tipo de personajes, desde una Madonna, digo, en todos los ámbitos, fue realmente sorpresivo. Yo tuve que hacer un par de semanas a Estados Unidos y vos prendías la televisión desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche e ir a todas las cadenas dándole a Trump. Todas las cadenas. Y algunos te decían, lo único que están haciendo es publicidad gratis para Trump. Bueno, es que él era su propia publicidad. Es un acontecimiento que te deja pensando, perplejo, sorpresivo en algún punto de vista y no sorpresivo desde otras perspectivas. En primer lugar, te diría que para la paradoja de lo que hoy difunde Estados Unidos, que es el populismo, ganó un populista. Donald Trump es un populista. Es un populista derecha. El populismo es un método, es una estética. Esto, en primer lugar, y me parece que es importante. Después, yo te diría que en Estados Unidos hay corrientes profundas desde hace al menos dos décadas y media, que vienen advirtiendo sobre estos problemas que generan las condiciones de emergencia de un tipo. Si querés, circense, payasesco, lo que vos quieras. Hay que ver después, desdramatizar la situación. Estados Unidos... Y elegido. Elegido. Acá hay que darle el barrio que tiene al voto. Hay que esperar a ver qué es lo que hace. Yo creo que no va a ser ni el 70% de las cosas que publicitó. Habrá que esperar. No, 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 yo... Como lo del muro, por ejemplo. Ahora, perdóname, y te termino la idea con esto. Esto implica un síntoma en Occidente, en Estados Unidos, también en nuestro país, que es la ausencia, debilidad del pensamiento político. De los partidos. Porque si vos comparás el debate que hubo aquí en la Argentina con el de Estados Unidos, analizándolo fríamente, son exactamente iguales. Estamos en comunicación telefónica con Andy Juber, es periodista, y se encuentra en Washington, le quiero agradecer esta comunicación. Buenos días, Andy, ¿nos escuchás? Andy, es un periodista, se encuentra... Y quiero conocer el clima, cómo se vive desde allá. Datos de información de esta hora, no sé si lo recuperamos. Primero, Hillary no habló, no está previsto que hable, es un mojón en la historia. Un mojón en la historia democrática de los Estados Unidos, siempre habla al perdedor primero y luego reconoce. 5 menos 20 de la mañana, habló Trump con una frase que fue impactante, no los voy a decepcionar. Según la traducción, podría también, no lo voy a defraudar, podría ir por este lado. E hizo un elogio. Les recuerdo que en el último debate que moderaba Anderson Cooper, Trump dijo, usted tiene que ir presa. Presa. Cuando yo gane, usted va a ir presa. Y hoy dijo, le agradezco a la secretaria Clinton los servicios prestados, combatió con gran tenacidad, hay que agradecerle, y un tibio, muy tibio aplauso desde la convención allí republicana. Y lo otro, acaba de tuitear Mauricio Macri a las 9 de la mañana, felicitando a Donald Trump. Recordemos que Macri había apostado a través de Susana Malcorra a la posibilidad de que Hillary Clinton sea la ganadora, y hoy estamos todos mirando a ver cómo se va a reaccionar. ¿Estaba bien eso que un gobierno, porque Malcorra hasta hace 20 horas seguía diciendo que Hillary Clinton y lo que le pasara, si ganaba a Trump, lo que le iba a pasar al mundo? ¿Estaba bien que un gobierno exterior se juegue tanto por un candidato, ponga tantas fichas en un cabrón? Por ahí, Carlitos, me puede ayudar. Es muy discutible. Si hubiera sido al revés, si Obama hubiese dicho, quiero que gane Macri o quiero que gane Scioli, nos hubiéramos quejado por intromisión. Sí, claro. Yo creo que hace también a cierta jerarquía que tiene que tener la política. Como regla general, yo diría, los presidentes no deberían meterse en una interna. Ellos son gobernantes del conjunto, no de una parcialidad. Esa es mi pensamiento. Otra voz para sumar, para complementar a lo que estaban diciendo, es la del embajador argentino en Washington, Martín Lustó, que me parece que fue más moderado en este caso que Susana Malcorra, cuando dijo, no nos une con Estados Unidos una frontera, no hay tratado de libre comercio, somos el país más alejado de Estados Unidos, pero, dijo Martín Lustó, nos convendría que gane Hillary Clinton. Habló Lustó en las últimas horas. Ah, no, porque se fue a dormir temprano, nos avisaron de la embajada. Ahora, digo, si el día de hoy... Habló antes. Antes, sí, ahora, pues no importa, es un chiste, porque digo, cuando buscan hacer campaña, hoy es embajador de los Estados Unidos. Pero va a hablar con nosotros en un ratito de demanda, así que no te noquen. No te noquen. No hable más, que no, que no. Otro tema, Pame, es que habló John Podestá. John Podestá es el jefe de campaña de Hillary. Fue el único que habló y mandó a dormir a sus seguidores. Fue muy duro ese momento. ¿El escándalo? Sí. Perdón. A pesar de que lo aplaudían, fue muy duro ese momento cuando les dijo, vayan a casa a dormir, porque... Pase lo que pase. Pase lo que pase. Igual influyó a punto, ¿no? Sí, claro. ¿Podemos ver el mapa? A mí me impresiona este mapa de los Estados Unidos. ¿Cómo se saca? No se puede sacar porcentajes. No, porque es como el viejo sistema nuestro de 1853 del colegio electoral, donde se elige... Y nos va a ayudar Barbie, que es la que más conoce también... Todo el centro de Estados Unidos, la parte fabril, la parte... América profunda. Lo rojo. Lo rojo es Trump. Lo azul es demócrata, es Hillary Clinton. Ahora, a mí me impresiona esto, ¿no? La Florida absolutamente... Todos hispanos. ¿Qué va? Todos hispanos, latinos, muchas mujeres. Si vos te fijás, tenés algún sector, como el Estado de Nueva York, o sea, los sectores más intelectualizados, para decirlo de alguna manera, que son los que apoyan a Hillary Clinton. Todo el castigo conmigo. Texas, Oklahoma, Kansas... Eso era... Era que esperaba. Era cantado, de todas formas. Pero, por ejemplo, Florida era netamente republicano, también era sabido. Acordémonos del hermano de Bush, en la elección, que le va a costar. Y también esta situación. California, que era un lugar que tiene muchísimos latinos, sin embargo, le dio la mano a... Junto con Oregon, le dio la mano a Hillary Clinton. Luis, disculpame, es el Estado limítrofe. Claro. Con México. Claro. Y ahí estaba la polémica más fuerte, porque ahí está el muro. De hecho, es cómico lo del muro, porque se lo criticó tanto a Trump. Hay un muro, hay un muro que durante muchos años los demócratas sostuvieron. Que de paso rezó el Papa Francisco. Me parece que va a ser muy interesante. Hoy es miércoles, día de audiencias en el Vaticano, y el domingo es el Angelus. Va a ser muy interesante escucharlo al Papa. ¿Se acuerdan cuando reza en el muro que mencionaba Facundo? Y dice, no es con muros que vamos a... ¿Cómo se va a manifestar el Papa Francisco frente a este triunfo? Claro. Y le preguntaba, fue amplia la diferencia, no es que fue peleado como dijeron todos. No, o sea, en términos de votos 47, 41 a 47, 19 en porcentajes. Creo estar diciendo bien las cifras. Es un poquito más. Lo que pasa es que como los electores son muy distintos, es decir, el Estado de Texas tiene muy bajos electores comparado con el de California, terminó siendo 289 a 219 los electores. De todas formas, en manera de estadísticas, o sea, está comprobado a lo largo de la historia de los años que cada 8 años siempre cambia el partido. O sea, si Hillary ganaba iba a ser realmente raro. Iba a ser como la excepción a la regla y a lo que viene sucediendo a lo largo de todos estos años. ¿Qué te parece cuando dicen que se compara a Reagan, en el sentido de que también era alguien no va a ganar, no pasa nada, todo el mundo lo bombardeaba con que no iba a ganar? Había sido gobernador. Exactamente. Tiene la diferencia de la carrera política. Reagan había sido gobernador, había aspirado a hacer un escaño en el Congreso. Aparte, detalle, se quedó con Cámara de Representantes y con Cámara de Representantes. Tiene plenos poderes este señor que acaba de asumir. Entonces, me parece que es interesante para decirlo porque los contrapesos de los poderes van a estar discutidos. Está en comunicación telefónica Adrián Sack, periodista desde Nueva York. Buenos días, Adrián. ¿Nos escuchás? Buenos días, te escucho. Pamela, ¿cómo estás? Acá son las 8 menos 10 de la mañana. De una mañana muy diferente a todas las demás, ¿no? Realmente, Nueva York se despierta en medio de la sorpresa. Donde, bueno, uno de sus hijos, no precisamente el más querido, llegó a la presidencia de la nación anoche. Realmente, acá, bueno, las sensaciones que hay son de sorpresa, estupor y rechazo. Pero bueno, estamos en Nueva York y aquí el 60% de la gente votó por Hillary Clinton contra un 30 y pico por ciento a favor de Donald Trump. La diferencia es muy grande. Y bueno, como recién lo comentaba muy bien Luis Novaregio, al aire, esto es una realidad que se da en las costas de Estados Unidos, particularmente la costa este y en el sur de la costa oeste. Y bueno, lo que sucede también es que la cobertura de los medios, más allá de los intereses que defienden, de la línea que bajan, tiene que ver mucho con estas realidades. Y los corresponsales de todo el mundo los mandan a Washington y a New York. Y eso muchas veces se puede transformar en una burbuja. Claro. Lo digo por... Sí, buen día, soy Luis. ¿Cómo estás, Adrián? Para mí es una gran sorpresa la ausencia de reacción de los demócratas. Lo único que se sabe oficialmente es que anoche Hillary lo llama antes de que, hora argentina, 5 menos 20, Trump se muestre como presidente. Pero no hay manifestación ni de ninguno de los líderes demócratas, ni de la propia Hillary. ¿No va a hablar? Sí, Hillary va a hablar aparentemente al mediodía o un poquito antes del mediodía. Justamente acabo de ver esta noticia. Se va a presentar, pero sí es muy raro que no aparezca el principal candidato derrotado en la misma noche de las elecciones. Recordemos, por ejemplo, cuando Obama le ganó a McCain en 2008. Fue muy recordado su discurso conciliador y, bueno, reconociendo la llegada de un presidente, de un ciudadano afroamericano a la presidencia. O también, bueno, cuando en el año 2004 Bush le ganó a John Kerry. Todo se recuerda en el discurso de Kerry. Y, bueno, eso es lo normal. Aquí es muy, muy raro que no haya aparecido a Hillary Clinton. Pero, bueno, a mí me tocó estar en el búnker allá, cubriéndolo para América. Y, bueno, se notaba esto desde temprano que las cosas no iban bien. Claro. Había caras largas que suspendió el show de juegos artificiales. La mayoría de los números artísticos también se suspendieron. Los políticos demócratas que aparecían y desfilaban para hablar, no hablaban directamente de la elección. Bueno, ya se veía, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Yo no sé si está conectado ya, pero ¿quién? Nuestro periodista es argentino. Daniel Haddad trabajó. Yo trabajo, obviamente, todavía en nuestro país, pero tiene mucho que ver con Estados Unidos. Viaja y tiene, creo que... Y, de hecho, ha hecho una alianza con un grupo de medios en los Estados Unidos. Tiene una alianza y tiene un grupo de medios allá. Sí, efectivamente. En América también, ¿no? Pero antes que nada, quiero decir, es un periodista que dice... Le empecé a tomar el gusto de vuelta al periodismo cuando volvió a viajar ahora para las elecciones. Entonces, imagino lo que debe ser cubrir elecciones en este momento en los Estados Unidos. Sí, quiero escucharlo. ¿Estamos conectados ahora sí con Daniel Haddad? Bueno, bueno, queremos hablar con él. A ver cómo, digo, cómo repercute en Argentina esto. Quiero contarles algo que estaba leyendo recién que me parece atractivo para que lo analicemos. 650 medios apoyaron a Trump... Perdón, a Hillary. Solamente 13 apoyaron a Trump abiertamente, porque allá los periodistas no la caretean. Abiertamente cada uno dice... ¿Qué cadena importante apoyó a Trump? Sí, 650 Trump a Hillary y solo 13 a Trump. Pero lo que fue impresionante son las cifras de las redes sociales en relación a la supremacía que tuvo Trump respecto a Hillary. Con lo cual también posiblemente esta elección pone en crisis el sistema de comunicación. Pero totalmente, insisto, con las grandes cadenas, a la mañana arrancaban con él. A mí me tocó estar en el momento que salió el audio del acoso, supuesto acoso. Era todo el tiempo eso y no parecía Hillary Clinton. Pero la gente por lo bajo decía... Ay, ya no la queremos. ¿Sabes qué me dijo una mujer que me sorprendió mucho? No me gusta porque perdonó al marido. Es una cosa que me llamó mucho la atención, lo machista de la mirada de las mujeres a veces. Bueno, vamos a repasar, como decía Paz, alguna de las frases más polémicas. Sí, igual a mí me entristece un poco, ¿no? Digo, no sé qué sensación tiene cada uno. A mí me entristece. A mí me preocupa lo que dije antes, que el mundo debiera preocuparse por la desigualdad y Trump no es, obviamente, un emblema para pelear justamente contra la desigualdad. Me preocupa la droga, el narcotráfico, me preocupa muchísimo, pero hay necesidad de decir, vamos a poner un muro y vamos a echar la culpa a los mexicanos. Está Daniel Haddad en comunicación telefónica. Muchas gracias, Daniel, por esta comunicación. No, Pamela, gracias a vos, un placer. Tal vez para vos no haya sido tanta sorpresa. No sé, ¿cómo viviste las elecciones? A ver, yo acabo de aterrizar en Buenos Aires, pasé la última semana entre Miami y New York. La verdad que ayer el balance que hacíamos antes en la oficina de Infobae es que la elección iba a ser absolutamente reñida. Imaginábamos que el que ganase apenas iba a pasar los 270 electores y ocurrió. La verdad, yo no esperaba el triunfo de Trump, como creo que la mayoría de la gente que analizaba esto fueron muy pocos los que pudieron predecirlo. Ahora, viendo los números, creo que hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, en Occidente hay una ola antipoder. La gente se manifiesta en contra de las estructuras de poder. Y pasó en el Brexit en Inglaterra, pasó en Colombia hace poquito, con el previsito por el sí y por el no. Pasó en la provincia de Buenos Aires hace un año, cuando María Eugenia Vidal, una candidata muy joven, le ganó la estructura del partido justicialista en la provincia de Buenos Aires. Y ayer ya está llegando el enojo. No escuché. Tras la estructura del... Se nos va la señal, Daniel. A ver, quiero recuperarla. Seguramente estamos hablando de un celular. Estoy en un celular. A ver, ahora no sé si me... Ahora se escucha perfecto. No sé hasta qué parte se pudo ir y qué parte no, pero me da la sensación, repito, que ayer lo que se demostró es que la gente... Esa parte de los Estados Unidos le dijo que no... Se vuelve a cortar. Se vuelve a cortar. Volvió la Argentina, no le ando mal a hacer. De Estados Unidos hablamos perfecto con Haddad, sin ningún problema. Intentamos a ver más... Le quiero preguntar a Daniel, desde tus medios, ¿tomaron postura a favor o en contra de los candidatos? No, no abiertamente. No abiertamente como los editoriales que vi en la mayoría de los medios americanos. Obviamente sí, yo recién escuchaba en previo el discurso de Trump el día que pidió el muro con los mexicanos o las barbaridades que dijo. Obviamente reflejamos todo eso. Sin duda, el candidato políticamente correcto ayer perdió. La gran pregunta que uno tiene que hacerse ahora es si la persona que ganó va a ser la misma que fue el candidato. Y me parece que el sistema en los Estados Unidos no da demasiado margen para que las propuestas alocadas se lleven a la práctica. Daniel, buen día. Soy Luis, no valencio. ¿Cómo estás? Soy Luis, buen día. Bien. Pongámonos ombliguistas y miremos un poco esta elección desde el lado de la Argentina. Se cuenta, y el propio presidente argentino reconoce que había tenido un pésimo momento con un negocio inmobiliario. Pero algunos hasta decían que Franco Macri, cuando ha secuestrado Mauricio, sospechó que la mafia de Trump podía haber tenido que ver con todo esto. Más allá de esto, hoy para la Argentina, ¿es bueno, es malo, es neutro que sea Trump el presidente? Yo creo que Argentina empezó a tener relaciones mejores con los Estados Unidos desde diciembre del año pasado. Seguramente eso va a continuar. Me sorprendió tal vez la postura muy pro-Clinton de la Canciller Malcorra. La verdad es que si tuviese que ponerle un título, digo, no sé si fue muy profesional la postura de la Canciller, lo mismo que la del embajador argentino en Washington, muy abiertamente, no sé, entrando en una cuestión interna como es la política norteamericana. Pero sacando eso, todo me parece que indica que las relaciones van a continuar por el buen camino. Daniel, y fuera de las relaciones bilaterales, digo, en materia económica, política monetaria, te saluda Barbie Simons. Hola, Barbie, buen día. Buen día, Daniel. ¿De qué manera pensás que nos puede llegar a afectar que hoy Trump sea presidente de los Estados Unidos para la Argentina, económicamente hablando? Seguramente Trump va a ser un presidente absolutamente más proteccionista de lo que es la economía americana ahora, con lo cual, para el ingreso de productos argentinos dentro de los Estados Unidos, va a haber que hacer un esfuerzo superior al que, en el caso de que si Hillary hubiese ganado la elección. Igual no teníamos relación. No es que le vendíamos todo y acá estamos bárbaros gracias a todo lo que nos compra Estados Unidos. Cero, cero. Y los limones sin entrar, etcétera, etcétera. O sea, que no nos cambiaría la realidad, si es por eso. No demasiado. Pero por eso digo, los esfuerzos que se estaban haciendo en los últimos años, en los últimos meses, para empezar a incorporar cosas, bueno, va a haber que empezar de vuelta. Seguramente, seguramente no va a ser tan sencillo como si hubiese ganado Hillary. Daniel, Facundo Pastor, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Facundo. ¿Cómo andás? Daniel, yo decía recién que hubo cerca de 600 medios que apoyaban abiertamente a Hillary, y solo unos 10, 15 que apoyaban a Trump, pero que se invertía esto en las redes sociales. Las redes sociales. Una supremacía tremenda por parte de Trump. Esta elección también nos viene a poner en jaque o a eclipsar un poco el sistema de comunicación y de medios. Sin ninguna duda. Los medios estamos viviendo una revolución enorme en la que, como en toda revolución, cuando comienza no se sabe quién va a ser el ganador ni quién va a ser el perdedor. Pero los últimos datos nos están dando alguna muestra de que medios tradicionales versus nuevos medios y la gente nos está poniendo la lupa o le está poniendo las lupas al sistema de medios tradicional. Yo nunca vi lo que vi ayer. Ayer los comentarios... Faltando horas para conocer el resultado de la elección, la crítica anti-Trump era tan abierta en la televisión. Pero no solo eso, las radios en el afán de que ganase Hillary Clinton ayer, Obama dio seis reportajes en radio el día de la elección. Inédito. Seis reportajes en... Inédito. Inédito. Daniel, te quiero usar como movilero. Esto siempre soñé hacerlo en la vida. Yo fui cronista de Daniel. Claro, pero es eso que te digo, vas a ser nuestro movilero. ¿Vos sabés que en un momento se podía manejar en la ciudad de Buenos Aires? Porque parece que unos 400 diputados y senadores argentinos fueron para allá. Hoy Demendigurio dijo que era solamente 12. ¿Viste mucho argentino? Hace 15 como mucho. Como mucho, viste, me dijo. ¿Viste mucho diputado y senador? Y me gustaría tu reflexión sobre esto más allá del chiste. A ver, yo sé que en cada elección hay grupos de observadores y gente que va... La verdad, sinceramente, a ver, voy a ser políticamente no correcto. A mí no me preocupa cuando la dirigencia política argentina va a ver a la principal potencia del mundo y cómo funciona en elección. Yo creo que se aprende más de estos viajes que de a veces esos viajes que terminan yendo a Sudán o Angola, que son un papelón. La verdad que no sé si fueron 10, 20, sinceramente no lo sé. Pero creo que esa era la elección más importante. Igual, 10, 20 o 400 es un montón, ¿eh? Disculpenme. En el medio y más en este momento. A ver, no sé si hay 400, elegir. Yo no creo ese número. La verdad que no. A ver, puedo equivocarme, no tengo la información. Pero en cada elección a los Estados Unidos hay fundaciones que invitan a legisladores o a políticos. No hay que decirlo, Daniel. Me parece que si vos sos un funcionario del Estado tenés que decirlo. Voy, me invitó Amchan, me invitó, qué sé yo tal. Igual también, Luis, perdóname, Daniel, pero lo escuché esta mañana en Novaricio 910 en AM a la entrevista que le hiciste a Demetribe. Pero él se pagó su pasaje. Entonces también no tenés la oportunidad de hacer la entrevista a los 400, pero muchos de ellos se pagaron su pasaje, muchos fueron invitados. Y también está bueno contarlo, porque si decimos 400 van con nuestra plata, se genera un enojo innecesario porque no es cierto. 400 en total, 500. Lo que pasa es que está lo que decía Luis. FURP en la Argentina llegó como casi 200. En fin, hay un montón de organizaciones que llevan visitantes, más allá de los que son financiados por las cámaras. Yo comparto lo que dice Adal. Está bueno viajar. Hay que decirlo. Sí, perdón. Yo soy graduado, a ver, soy becario de la FURP. Y desde que tengo memoria, a ver, hace 30 años que viajé por primera vez con la FURP a los Estados Unidos y en cada elección la FURP invita muchos dirigentes. No sé esta vez a cuántos habrá llevado, pero, a ver, coincido totalmente con lo que dice Pamela. Depende de que la gente tiene que decir quién lo pagó, que no tiene que ser con los fondos públicos. Ahora, no está mal, si alguien se los paga o si se lo pagan de su bolsillo, no está mal pasarse unos días viendo cómo funciona la democracia más importante. Para aprender que ese fue, me parece que... Eso está bien. Ese fue el propósito. Ese fue el propósito. Daniel, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Habló de los medios, que es de lo que más Daniel puede hablar, y la verdad que me parece impresionante que las redes sociales hayan ido para un lado y los medios para el otro. Vos lo sabés bien, que en Miami era casi y no voté a Trump, no voté a Trump, y la gente iba por su lado. Es decir, hablo de las cadenas. Pero te pregunto, Daniel, por otro tema clave, que son las encuestas. Otra vez derrotadas, otra vez derrotadas. A ver, está ocurriendo algo que la gente no necesariamente le dice al encuestador a votar. Y a veces en algunos países es por miedo y en otros lados es por vergüenza. Ayer me parece que mucha gente le da un poquito de vergüenza haber dicho que previamente que iba a votar a quien finalmente fue ganador. Todas las encuestadoras y medidoras, ¿no? Amplío, porque en realidad, si a vos te suena el teléfono, no sé quiénes de ustedes comentarán hasta el final. El que mide el rating de los canales. Una medidora, 700 usuarios, se llama Ibope, y todos dependemos, los trabajadores de televisión, del resultado de esta encuestadora. Daniel, no sé, digo, me parece que también eso debería cambiar, por lo menos modernizarse. Las muestras hoy de las medidoras de televisión y de radio me parece que quedaron en el pasado. Sobre todo porque es muy difícil. Yo siempre vi que las muestras fueron educadas. Es un tema, digo, Pamela lo conoces perfectamente, le habrás escuchado a Daniel enojado por eso. Y creo que los que nos dedicamos a los medios de comunicación... ¿Sabes qué pasa, Daniel? También escucho a Daniel, pero que él no le importa el número, pero lamentablemente tengo compañeros que se quedan sin trabajo, tal vez por un número que es hasta ahora incomprobable. Claro. No solo eso, tal vez no le importa al dueño del medio, pero las agencias de publicidad cuando... Seguro, seguro. Claro. ...lo ponen. A ver, hay tecnología hoy que permitiría ver mucho más rápidamente y de manera mucho más efectiva que la que tienen las empresas que están hoy en el mercado. ¿Y conoces ESMAD? Perdón que lo saque el tema y ahora volvemos a las elecciones porque hay mucho meme también para... Nos vamos a divertir también con este tema. Pero ya que estamos en las medidoras, ¿conocés esta nueva medidora ESMAD? No, no. Pero te explotan, no la conoces directamente. Hasta ahora, y Bope es la única que es oficial, homologada. Con 800, con 800 people meter. 800 people meter, pensé que eran 700. Yo quería preguntarle, Daniel, vos que tenés una parte de tu familia... Solo en Buenos Aires. Hay una hija tuya que está estudiando en los Estados Unidos y que por ahí tiene más vínculo con la comunidad latina. O vos mismo que tenés este nuevo emprendimiento allí en Infobae con la gente de la televisión de Miami. ¿Podés explicar si fue que les dio vergüenza contar lo que iban a votar? Digamos, ¿qué pasa entre los latinos? Yo tengo amigos en Estados Unidos que votaron por Trump. Entonces, tal vez días antes, en una comida, decía... ¿Y por qué votás a Trump? Y dice, no, voto en contra de Hillary. Que esa es una cosa que desde acá no vemos. Hillary es una persona muy, pero muy controvertida en los Estados Unidos. Nosotros tal vez no alcanzamos a verlo porque no la conocemos, porque no vivimos la historia, pero mucha gente no le tenía confianza. Y mucha gente no votó a Trump, votó en contra de Hillary. Representa a Hillary. Sí, te saluda Carlos Campolongo, Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te pregunto, The Economist hace algún tiempo sacó... Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No, ahí hay... ¿Nos estás escuchando, Daniel? No sé. Se nos cortó. Se nos cortó. Ahí se cortó. Lo queríamos aprovechar. Ahora volvemos a... Claro. Es nuestra comunicación, pero aparte es genial. Llegás de viaje de cualquier lugar, en realidad. Ahora hablamos de Estados Unidos porque fueron las elecciones, pero llegás y no te podés comunicar más. Vamos a la pantalla, intentamos divertirnos y después, Bernardo, ¿me puede dar dos sesiones esta semana? Igual como decía Adat, lo controvertida que es Hillary Clinton, lo que estábamos diciendo acá. Claro. La frase del periodista de hoy de Estados Unidos, entre la locura y la deshonestidad, yo voto la locura directamente. Como que no tenían opción. Bueno, además, a ver, respetemos el voto, ¿no? Porque lo eligieron, lo eligieron, eso ha pasado. Me ponen las memes así, intento reírme, no vi nada, me estoy por sorprender con ustedes. Ahí tenés la estatua de libertad. Bueno, muy bien, ahí estamos viendo. Bueno, esto pasó en un capítulo de Los Simpsons. Sí. Esto pasó en un capítulo de Los Simpsons. Sí, sí, sí. Esto pasó en un capítulo de Los Simpsons. Predijeron el triunfo. Predijeron, como todo lo que pasa en este mundo, lo dijeron primero Los Simpsons. Bueno, primero dijeron que Trump iba a ser el candidato y después Bart viaja en el tiempo, el futuro, y dice que la de Trump es la peor presidencia en la historia de los Estados Unidos y que dejan ruinas el país. Claro, pero sí. Veremos si ahí también lo predican. Según Los Simpsons, si Trump era presidente, la que venía después era Lisa. Lisa como presidente. Año 2000. El humor jugó ahí, ¿eh? Ahí estamos viendo. Simpson de los años 2000. 2000, en el 2000. Sí, sí, sí. Y para los detallistas, mismo saco, misma corbata con la que Trump hizo 16 años más tarde la campaña y efectivamente ahí termina ganando. No, Mauricio, me ayuda con este, digo, a lo de tal vez, bueno, temor de qué puede llegar a pasar, si se va a cumplir todo lo que prometió en la campaña. Hay un sistema en Estados Unidos que no va a permitir, como decía Daniel Adada antes que se corte la comunicación, que no va a permitir que se cumpla todas las locuras, digo, de las promesas políticas que se hicieron. Es muy sofisticado, pero es muy interesante. Un sector de los estadounidenses cree en el sistema de contrapesos republicanos. Claro. O sea, vos tenés un ejecutivo muy fuerte, tenés un legislativo que puede controlarlo, y si todavía esto no es funcionaria, tenés una corte, que la corte siempre ha fallado por los principios de lo que significó la democracia de los Estados Unidos. Entonces dicen, bueno, Trump está loco, pero va a tener los contrapoderes de los otros poderes, valga la redundancia, ¿no? Acá, este es gracioso. Ahí huyen todos, se van. ¿Sabes cómo era lo más buscado ayer en Google de la noche? Emigremos a Canadá. Google mismo emitió esta mañana un comunicado que era que se sorprendió porque en su buscador era migración hacia Canadá. Está Daniel Adada en comunicación. ¿Nos sentamos otra vez? Parece que se hace más, por lo menos, más cálido el tema. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, perdón, pero los celulares todavía no empezaron a funcionar. Claro. Bueno, igual a ver. Va a ser así por el resto de los días que tengas permanencia en Argentina. Daniel, te quería preguntar lo siguiente. Hace unas semanas The Economy sacó una cosa que tiene que ver con la actividad política, que es la posverdad. Digo, uno, yo te preguntaría, y un poco por esto que vos hablabas, de alguna manera hay corrientes subterráneas ahí en Estados Unidos y el emergente es este. ¿Hartó el cinismo del bienpensante? Bueno, sí. Vamos a ver, Carlos, el tema de la posverdad es algo que hoy la gente que estudia medios lo tiene bajo la lupa, porque Trump fue el candidato que se basó en esa técnica, la misma técnica que usaba Chávez en sus campañas electorales o cuando ejercía el poder. A mí me da la sensación de que Estados Unidos está viviendo una crisis interna, social, que hay que estar adentro para verla. A ver, nunca se vio un nivel de división tan grande a raíz de una elección. Y ayer eso pasó. Gente que se enojaba, gente... Algo parecido a lo que nos pasó en los últimos 10 años en la Argentina, en los Estados Unidos, en una menor medida, pero de una manera impensada, también se estuvo viviendo en esta elección. La gran... Sí, perdón. No, no, Daniel, me quedé pensando algo que decías cuando decías que va a cambiar un poco o algunas probabilidades de que ingresen cosas a nuestro país. Te lo quiero preguntar más, como empresario y no tanto como periodista, empresario lógicamente de medios, vos tenés operaciones en Estados Unidos, porque tenés Infobae América, los que tenemos la posibilidad de viajar y buscamos Infobae directamente te dispara a Infobae América, tenés oficinas. ¿Vos vas a seguir, digamos, Infobae América? ¿Ratificás que queda en Estados Unidos? Sí, a ver, yo no creo que cambie nada en la vida cotidiana del que trabaja en los Estados Unidos. No imaginemos que mañana hay una revolución económica, ni mucho menos. Yo creo que va a ser una economía más proteccionista, eso seguramente. En Estados Unidos, en el interior, se siente mucho la producción de productos mexicanos. Hay muchas empresas americanas que cierran su planta en el interior de los Estados Unidos y las llevan a México, porque la hora de trabajo es mucho más barata. Y eso, muy probablemente, Trump, creo que con eso ganó en el interior de los Estados Unidos, en el interior profundo. Y eso seguramente algún tipo de cambio. Lo van a sufrir más los mexicanos que los que estamos tan lejos como nosotros. Igual que sea lo mejor, todavía no hizo nada. Sí, Laura. Un votante de Trump, hola, ¿cómo te va, Pablo? Me dice, ahora vuelve Med y USA. Estamos hablando de lo que ellos creen. Se termina la aspiradora de Wall Street, con Ronald Reagan pasó igual, él era un actor de segunda de Hollywood y fue una de las mejores presidencias de los Estados Unidos. Así piensan votantes de Trump. Así piensan votantes de Trump. Ah, claro, bueno. Bueno, pero son la mayoría. Ahora son la mayoría. Son la mayoría. Daniel, Adrián Pallares te saluda. Te hago una consulta porque desde que arrancamos hacemos un paralelismo de lo que pasó. Scioli Macri, Hillary Trump. ¿Vos hacés esa comparación? ¿Cómo lo ves? ¿Tienen algún lugar de comparación estas dos elecciones? No, 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 no lo veo tan parecido. Sí, en cuanto a que fue una elección tan pareja, Macri ganó por muy poquitos puntos. Sí, en cuanto a que hubo una diversión importante en la sociedad. Pero no creo que ideológicamente uno se pueda asemejar a otro. Y la influencia de los medios, porque Trump fue un tipo muy golpeado por los medios, y tal vez Macri también fue un poco como no tanto tomado en cuenta. Los grandes medios en la Argentina acompañaron más a Macri que a Scioli. Me da toda la impresión porque había un hartazgo no por Scioli, sino por el kirchnerismo. El kirchnerismo con los medios tuvo una pésima relación, excepto con la prensa paroficial. Pero digo, con la mayoría de la prensa independiente, me parece que en la campaña veía con muy buenos ojos el triunfo de Macri, cosa que no ocurrió en Estados Unidos. Hasta ayer la enorme, pero enorme mayoría de la televisión, la radio y la prensa escrita jugó abiertamente para Hillary Clinton. Muchas gracias, Daniel, por esta comunicación. No, a ustedes, un placer. Bueno, ya con un nuevo presidente, nuestro presidente, se manifestó públicamente desde su cuenta de Twitter y se ilicitó a Donald Trump en su triunfo y espero que podamos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos. Bueno, ojalá así sea. Está hablando Malcorra, finalmente le está considerando una entrevista a Majul 910 y está un poco tratando de reacomodar esto que Haddad definió como una falta de profesionalismo, de pronunciarse tan ampliamente en una cuestión interna. Retroceder en chacleta, decía mi abuela. Básicamente, retroceder en chacleta. Malcorra no está diciendo. Está muy feliz para allá eso. No lo puede, no lo puede. No por lo que representa ni lo que dice Trump, que la verdad que es espantoso. Pero aparte tal vez no lo cumpla. Pero en la... Habrá que esperar. Es un país, eso lo veníamos hablando antes con Barbie, que tiene muchos amigos allá y se preocupa, es un país que, vamos a decir la palabra serio, tiene un Congreso, una Corte Suprema de Justicia, una democracia que tiene muchísimos años. Ahí el presidente no manda tanto como en otros países, no como en Latinoamérica, estamos tan acostumbrados a tener un padre en vez de un presidente. Igual le pregunto, porque usted estaba contando, está hablando Malcorra con Luis Majul en... Efectivamente. Pero le hago una pregunta, ella tiene poder, digo, debería tener el poder de decisión de decir lo que quiere, pero no está, no la mandan. Digo, no hay una... Pero en la negociación política... Absolutamente sí, quiero decir... Ah, bueno, no lo hace porque ella quiere... Malcorra no es una improvisada, Malcorra no es Timmerman, no es el que andaba con los alicates abriendo los aviones de los Estados Unidos. Igual no estaría... Malcorra es una diplomática que entiende cómo funciona el mundo de la diplomacia y no habló por sí. Claro, claro. Habló el nombre del presidente de los Estados Unidos. Era operar hasta el último momento. O fallido. O fallido. O fallido. No, digo una cosa. Igual... Que dijiste que para mí fue de los Estados Unidos. Sí, sí. Pero linda, dije, Malcorra no es el nombre del presidente de los Estados Unidos. No, bueno, pero... Igual no. Bueno, en realidad. Sí, claro. Lo felicita por Twitter, si lo buscas está en Twitter. Y después la felicita, él dice, qué lástima a Hillary que no ganó. No me parece muy diplomático eso, porque si lo felicitás, cerralo ahí. Y después la llamás a Hillary, le mandás un mail, que ella está afectada a los mails, y le decís, I'm sorry, Hillary. ¿Cómo? ¿Estás republicano en serio? No, no, no estoy republicano para nada, pero me parece que... Le divierte. No, la política exterior de los Estados Unidos no ha sido buena para el mundo. Me parece que tampoco Hillary Clinton ha sido. Y Hillary Clinton hace 35 años que forma parte del establishment político. Entonces, bueno, qué sé yo, también la sociedad le dice algo, es el antipoder. Sí, seguro. Es el voto de la gente. Bueno, muy bien. ¿Quién es? Le quiero preguntar a Barbie. ¿Quién es Melania Trump? Melania Trump. La primera dama. Exacto, la actual primera dama, 46 años, nacida en Eslovenia. No se puede negar que es bella, que le aporta glamour, que es sensual, que es una mujer muy, pero muy linda. Pero claro, le espero un gran desafío por delante, ¿no? Esto de ser bien vista y aceptada como la nueva primera dama, porque ha sido muy polémica, sobre todo en un discurso que dio en una convención republicana contando su paso por los Estados Unidos, y que después fue acusada de que el discurso tenía muchas similitudes con el discurso de Michelle Obama, de la ex primera dama. Sí, por supuesto que su marido Trump lo negó, negó ese supuesto plagio del 2008 en una convención demócrata, ¿no? Pero creo, estimo que le espero un gran desafío por delante, porque una Michelle Obama ha sido muy bien aceptada, ¿no? Porque aparte de ser norteamericano con una... De duda a todos lados esta chica también, ¿eh? Y además, perdón, no nos olvidemos, el escándalo en el que estuvo involucrada, fuera de lo que es el discurso, ¿no? Fotos en su momento de un alto contenido erótico, fotos de hecho realizadas por un fotógrafo argentino, que estaba casado con la modelo Marínez Rivero, unas fotos en las cuales ella literalmente aparecía, como dice, atrás por el mundo, ¿no? Junto con otra mujer, en situaciones bastante provocativas. Y en el medio de la campaña, ¿no? Porque también fue una campaña muy sucia en eso. Sí, fue muy bien. En tirarse todos los trapitos, ¿no? Se discutían todos. Usted es un acosador, usted es una ladrona. Es lo que opina de la infidelidad y todo el tema de las mujeres, Barbie. Y los hijos de Trump, se difundió en las últimas horas también fotos parecidas a las de Banu Chigarfunkel, en grandes safaris, cazando animales gigantes. Siempre, de todas formas, mantuvo... Porque es verdad que no sorprende, ¿no? Son muy particulares, ¿eh? Sí, siempre, de todas formas, mantuvo un perfil bastante bajo. No en reiteradas oportunidades se lo vio con él en parte de la campaña, salvo en lo que fue el debate. Tampoco mucha expresión entre ellos, ni de amor, ni de cariño, sino una relación muy distante, ¿no? La hija de Trump tiene mucha influencia. Es interesante que tanto Melania como la anterior esposa son extranjeras. O sea, Donald Trump, que milita en el nacionalismo, Ivana también. Ivana se enamoró. Tuvo otra en el medio. Sí, es cierto, pero digo... Pero es raro, ¿no? Porque ella dice... Hoy volvió el sueño americano, América para los americanos, el Made in Usa, que estaba diciendo recién. Y él está casado con mujeres extracomunistas, no solo extranjeras, sino de lugares que han ido en inmigración ilegal para tratar de hacer el sueño americano. Un datito. Se educó con los jesuitas. Universidad de Fordham, el Papa... ¿Y qué quiere decir que le va a gustar al Papa? Dudo. El Papa lo habló, es una confusión tuya. Creo que hay un estilo, digamos, de formación y de deformación que está ahí presente. Me llamó la atención la Universidad de Fordham, que es una universidad muy jerarquizada. Sí, totalmente. Después vamos a volver con este tema. Sigue siendo el tema del día de la semana, va a ser por varios días de este tema. Bernardo, ¿tenés alguna opinión? Yo anoté tres ideas mientras iba escuchando. Primero, que el voto es emocional. Hay un gran componente emocional y no tan racional como pensamos. Nosotros somos seres emocionales que pensamos, no seres que pensamos y sentimos. Eso por un lado, por eso la variabilidad... Pero nunca pensé que el voto era emocional. El voto tiene un gran componente. Nosotros tomamos decisiones de acuerdo a cómo nos sentimos. ¿Y el miedo es un componente? Después le buscamos el rulito racional y le damos la explicación. Lo otro que estaba pensando es hasta dónde también no hay un castigo, como escuchábamos, al sistema político. A elegir a alguien que viene de otro palo. Y lo otro que pensaba es hasta dónde la gente está buscando un liderazgo temerario, transgresor. Alguien que tiene un componente agresivo, como lo que escuchamos, que está diciendo a mí nadie me pone límites. Yo voy a hacer lo que quiero. Y hasta dónde la inseguridad de la masa dice yo quiero a alguien que tenga ese sistema de agresividad y que nadie le va a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Con todo el peligro que eso implica un liderazgo así. Le ganó a Hillary, le ganó a los medios, le ganó a las encuestadoras, le ganó a... Cambiamos el tema de Hitler. Pero chiquitito, ¿no? ¿Se me explica por qué fue el candidato de los republicanos? Él enfrenta una interna fortísima. Se daba como número opuesto que el candidato republicano iba a ser Ted Cruz. Ted Cruz era el tipo más sistema dentro de los republicanos. Muy duro, muy en contra de todo esto. Lo arrasó dos meses antes de que terminaran las internas, se tuvo que retirar. ¿Por qué gana? Porque los republicanos, y yo coincido con lo que están diciendo Bernardo y Carlos, primero tenían miedo. Y el miedo se deposita en un gran papá que me va a solucionar los problemas. Tenían pánico a la pérdida del trabajo y la inseguridad. Y la representación de no a los extranjeros, sí a las armas para defendernos. Y el gran gendarme del mundo, a los bombardeos que defendió. Les recuerdo que Putin, un gran aliado de Donald Trump en esta campaña, junto con Trump, son los que decían, hay que usar el poder de guerra para controlar Medio Oriente. Mira, casi transpolándolo a una pareja, ¿no? Cuanto más insegura es una persona, más va a buscar que su pareja tenga rasgos de autoritarismo, de fuerza. ¿Por qué? Porque la inseguridad interna la compensamos con alguien fuerte, valiente y poderoso. Entonces, una sociedad que vive bajo el temor, bajo un temor mundial, bueno, probablemente vaya a buscar a alguien. Se sintió más protegido con él. Y del otro lado una mujer, ¿no? De seguida seguimos. Del otro lado una mujer, una mujer que hará un mes, se la vio como que se desmayaba, se la vio como que se desmayaba. No te da confianza. Y en una sociedad machista, como estábamos viendo, una mujer débil que se desmaya, no da confianza. Necesitas un hombre, aparentemente golpee la mesa. Qué triste que fija haciendo así, ¿no? Y fue lo que pasó. ¿Estará chateando con Moyanito? ¿Quién? ¿Quién? ¿Estará chateando con Moyanito? En instantes, ella es, ella, así como la ven. Qué hermosa es, mira bonita. ¿Quién? Sí, me da cedo, me da inseguridad, es hermosa, fresca, inteligente. ¿En qué lío me metió? Sí, dice que vos la metiste en un lío. Me quedo re tranquila porque está como Moyanito, que no lo ande mirando a ustedes, lo único que le digo. No, pero eso puede ser mi hija. Tu nieta como Susana. Por favor, está chateando con Moyanito, no, no, en este momento no estoy hablando. Me vas a con, en este momento no estoy hablando, es hermosa. Sí. Es hermosa. Es hermosa. Ya nos alegró la mañana. ¿Él pidió el teléfono? Sí, claro que sí, la esposa de la vida, primer programa de Navaricio al futuro suegro. O sea, Navaricio es el padrino. Mientras digas padrino y no, porque si no aparece como un entregador, suena feísimo. Yo la miré a los ojos y le dije, ¿tenés algo que ver con Facundo Moyano? Después le digo lo que me dijo. Muy bien, cómo no, y si no le revisamos el teléfono. Ya miramos, mire como en el congreso, ya miramos todos los chats. Última conversación de chat, ¿qué hora fue? Igual se confirmó que Facundo y Susana estuvieron juntos jugando el truco. Una larga noche, una larga noche. Una larga noche, amaneció. Sí, amaneció. Sí, lo que pasó después. Ahora nos contás, Laura, pero antes abrimos el programa con esta nota que le hicimos a Nacho Viales. La vamos a volver a escuchar, sobre todo porque se mete en el escándalo, es el productor programa de su abuela, de Mirta, y se mete en el escándalo con Scioli, que si pidió o no pidió, dice, no es mi estilo. La verdad que no es el estilo de Nacho, por lo menos mostrar chats privados. Espero que no me hagan mostrar, no lo voy a hacer, pero diciendo, escuchen, presten atención, tendría como comprobar que en realidad la gente que maneja la campaña de Daniel Scioli le pidió pasar esta famosa, este spot larguísimo, dijo Mirta. Mirá. ¿Se reciben presiones de uno, de otro bando, de los gobiernos? Yo no, por lo menos no, trabajo muy libremente, lo hice cuando estaba en América, lo hice cuando hicimos la ficción en Telefe, lo hago ahora en Canal 13, en total verdad no me ha sonado el teléfono para pedirme o bajarme a nadie. ¿Y políticos? No, absolutamente nadie, ha venido gente que tiene conflicto con el canal y han venido, político tengo libertad de invitar a cualquiera, hemos sentado gente que ha hablado muy mal de las autoridades del canal también y nunca sonó el teléfono ni nada, así que estamos libres. Bueno, echamos luz al asunto, Scioli, bueno Mirta muy enojada, Scioli habría hecho según ella, pasar ese spot al aire, si no, no asistía a la mesa y él dice todo lo contrario, y la trató de mentirosa Mirta, ¿cómo cayó esto a vos como productor y en la familia? No, no lo analizo en la familia, yo no voy a mi casa y no sigo con los temas del programa ni del trabajo de laburo. Copa, ¿qué es raro este cartel? Tenés que tomar un bando, ¿lo pidió que lo puedas? No, el bando es del lado de mi abuela, claramente. Es del lado de mi abuela, claramente. No, no voy a contar los pormenores porque va, es como el off the record que no voy a contar. Claramente, yo dudo que alguien de mi equipo de producción o yo hayamos pedido por favor traernos un spot. Sí me interesaba, y a todo el equipo, entrenarlo a Daniel Scioli como invitado, porque me parece que es una nota. Es un político que salió segundo, muy poco, casi fue presidente, tiene una intención de voto alta, y el destino político de él, yo no lo sé. O sea, hoy para nosotros es nota. Ahora, de ahí a que yo pida y cada uno traiga algo, no. Puso ese peticionamiento, lo digo yo, entonces lo puso. Y nunca mostraría conversaciones de nada, porque está en lo privado, pero si lo mostraría... Nada, te lo dejo ahí. No queda lugar a esta versión. No, yo no tengo dudas que nosotros no mentimos. Nosotros no mentimos. Si le ponemos en el graf, Scioli miente. Sí, más o menos. Igual fue una pelea rara. Igual vamos a decir también. ¿Por qué rara? A favor de Scioli. Bueno, que si vos arreglas algo con una producción, como por ejemplo, quiero hablar, como se arregla la televisión, con la televisión se arregla. No quiero hablar con los boludos, los panelistas, hablo solo con el conductor. Quiero esto. Si vos arreglas eso, que vas a pasar... ¿Cuántos invitados? Igual cuando muchos invitados piden eso, uno dice, sí, yo no te pregunto, pero después abro al panel. Está bien, pero está perfecto y es una negociación dentro de la televisión. Si vos negociaste eso para sentar un invitado, después es raro que digas, no, él nos pidió para estar sentado acá que pasemos el video. Me parece que no corresponde dentro de los cánones de ética. Pero lo hizo siempre, a favor de Mirta, como decimos, a favor de Mirta, yo digo, a favor de Mirta, lo hizo siempre. Y nunca cuentes un secreto en el corte. No, no, vale. Nunca cuentes un secreto a no ser que quieras que se... No, pero digo, la negociación va a la televisión el otro día. El otro día nosotros no pudimos preguntarle a Ana Rosenfeld porque dijo que no le preguntáramos y no le preguntamos. ¿Qué ética tienen los políticos? Se pensaron por ahí, hablamos de ética. No, pero digo, pero vaya, hablaste, ella lo pidió, pero vos sí cruzaste. Está bien, me lo crucé, pero digo, está bien si para tener un invitado está bueno que la producción o quien decida después de eso, blanquearlo, también es raro. Porque el tema es el siguiente, una cosa es negociar con Nocho Viale y otra cosa es hablar con mi salida. Ah, bueno. Este es el problema, Pamela. Es raro. Una cosa es la... No es el caso de Pamela. Pero digo, no, está bien, pero no es raro, pero a la vez te arriesgas a eso. No, sí. Tú vas a un programa donde están todos y además los invitados. Los invitados, vos no podés decir a un invitado no le preguntar. Ahora, pero Pamela... Si sentás en una mesa el invitado pregunta lo que quiere. Dejá de lado, dejá de lado lo que... Si yo le sabía que iba el padre del chico que había disparado. Eso te voy a decir. Dejá de lado lo que pueda decir Nacho Un horror. Digamos, a ver, ¿en qué momento no se dan cuenta que era obvio que iba a pasar esto? Y por otro lado, ¿no es un poco inoportuno plantear este video? Me recuerdo que Scioli está emitiendo un documental de autoelogio pero bien crónica. No es inoportuno. Repasemos esto. Pasó hace un montón, pero sigue la polémica porque obviamente no se termina de aclarar. Scioli contra Mierta dice esto. Mirá. Mierta dijo que puso una condición que era pasar a un spot publicitario y Scioli la desmintió. Dijo que mi producción se la había pedido. No es cierto. No es cierto. Esta es la contracada. Qué raro, si no pasábamos. Qué raro, Scioli, si no pasábamos ese corto, no venía. No es cierto. Le miento categóricamente. No es cierto. Y la llamé a ella ayer y se lo dije. Personalmente, la conozco hace muchos años y ella en el programa me dijo, ¿puedo preguntarle todo? Pregúntele todo. Ahí hay un trailer de documental. Si quiere, páselo. Si quiere, no lo pase. En ningún momento no se lo puse como condición eso. ¿La llamó ayer a Mirta para decirle esto? Le dije, ¿por qué está diciendo eso? Si es mentira. ¿Y ella qué le dijo? No, bueno, la producción me dijo que alguien de tu equipo jamás y no se puede decir una cosa por otra. Si es una persona que tenga una trayectoria como la tiene ella y jamás le voy a faltar el respeto. Le dije, averigüe bien porque eso no es así. La verdad es que se le eligió la mesa. Ah. No, no al padre, no al padre, no al padre de chiquito, de Luca, pero sí pidió a algunas personas que estaban en la mesa y como a mí me interesaba tenerlo, accedimos. A mí no me gustan las presiones. Pero como quería tenerlo y yo le había prometido que lo iba a respetar y ta, ta, ta. Los políticos son así, chicos. Si no hablas bien, no vienen. Yo no pongo condiciones. Ah, vos pediste venir con la ministra de Economía. Es verdad, se han dicho tantas cosas sobre la economía de la provincia y se han dicho que yo iba a hacer lo mismo que está haciendo Macri que me pareció una buena oportunidad para explicarlo. Bueno, muy bien. Sigue la polémica. Hablamos con Nacho Viale que nos dice no me hagan porque no es mi estilo mostrar los mensajes que tengo porque es parte de la producción. Pero acá alguien está faltando la verdad. ¿Y los asesores que piden cosas? Pero pasó siempre. ¿O no? Pero pasó siempre. Mucha polémica todavía. Y Nacho y lo que a Mirta le llega de lo que Nacho le pueda decir o su productor. ¿Sabés por qué sale esta discusión? Los asesores y los políticos. ¿Sabés por qué sale esta discusión? Porque Marcelo Salinas el papá del chiquito que termina justiciando a un delincuente lo enfrenta. Si no hubiera pasado un mal momento porque Siori pasó un mal momento. Entonces empiezan a discutir si fue una traición o traición y nos olvidamos de discutir una cosa. Y este señor no le desfavores a nadie de un invitado de un ciudadano a pie. Bueno, muy bien. Sigue la polémica no fueron pagados. La verdad que el compilado es muy fuerte porque hay actores que directamente ni siquiera los llamaron como es el caso de Mauricio. Hablé con el abogado de Andrés Alboca. Mira. Lo hago porque me sorprende mucho. Yo jamás hablé de este proyecto con nadie. Ningún productor ni a mí ni a mi representante nos planteó que podíamos llegar a trabajar en este proyecto. No he estado personalmente con nadie de la producción ni con Andrea. No sé si alguna vez nos cruzamos en algún cóctel o en algún lugar y nos saludamos así atentamente de lejos. No tengo ninguna relación personal. Y lo que es más, en los últimos diez años no trabajé en ninguna de las miniseries que se hicieron en ese momento. Bueno, a mí me han llamado para proponerme para el Instituto de Cine para una película. Sí. Estamos presentando este proyecto y yo nos gustaría mucho que me han pasado el libro si te interesa te proponemos para y me han avisado. Está bien, pero te avisaron absolutamente nada. Sin avisarte no es usual. No es que suele pasar que aparece tu nombre y te avisan después me han avisado que se interesa y me han avisado el representante. No, nada. ¿Te gusta esto? Sí, me molesta mucho. Me molesta mucho porque tiene que ver con esta impunidad con que se manejan muchas cosas y se pierde el respeto, lo mínimo. No puede ser. ¿Tenés pensado llamar a Vendria del Boco a tener una nueva comunicación con ella para recibirlo aunque sea una aclaración personal de lo que pasó? No, no sé si llamarla pero por supuesto que si me la encuentro le voy a decir. No está bien, no está bien. Ni siquiera hablo del dinero con el cual tendría que tener más datos para hablar. Pero básicamente estar en un proyecto en el que no me han informado ni a mí ni a mi representante figurar de esta manera y que tantos actores figuren nada, me parece incorrecto. No se trata de... No sé, como que no... Es una instancia en la que ya hay que llamar para usar el nombre de la gente. Pero además se sustituaron tu nombre y quedaste, digamos, metido en medio de una polémica que termina con una causa judicial. Exactamente. Yayu, quería preguntarle acerca de, digamos, si hay gente de los actores, usted es un actor con trayectoria. Se hablaba acerca de contratos, por ejemplo, de la hija Andrea del Boca de 200 mil pesos en total por hacer la tira. ¿Son los números que en general se manejan o son números menores o más inflados? No, no, son números si están arriba de lo que se maneja. Porque yo... No, un representante te podría ayudar mucho mejor. No lo sé exactamente porque en general el dinero que ganan los actores no es algo que se maneja abiertamente. Claro. Pero... Pero... Claramente es un valor que está por encima de lo que se cobra habitualmente. Ahí se está retirando Tortonese. Escondido. La negra Bernasi lo esconde a Tortonese. Veo, no, veo, no, veo, no. Está la verdad. Les pido por... Estás limpio, Tortonese. Estás limpio, por favor. Primero no me tomen abajo porque estoy con almohadas. No. No, dicen cosas que no sos. No, horrible. ¿Vas a ir así a Comodoro Pi? Sí, porque tengo que pasar como pobre. Tengo mucha guita, mucha guita. ¿Cuántos millones? Y parece que eran 40 millones. De pesos. De pesos. Que eso en dólares creo que eran en ese momento 4 millones de dólares. Tampoco es tanto. Se han afanado muchísimo más. Que me toque a mí. Una vez que me toque a mí que vengo del under. Por favor, les pido. ¿Gastaste todas? ¿Ya está? ¿No te queda nada? No, hice rollo. Esto no va a poder pasar. Bueno, bueno. Es verdad que en el restaurante que vos pusiste en Miami está toda la plata. A todo culo. A todo culo que ahora está cerrada la guita está allá. Perdón, a todo culo con la plata del pueblo. A todo culo con la plata del pueblo y que ahora va para la campaña de Hillary. Ah. Si Hillary gana va todo bien. Si gana Trump ya vamos. Está medio al horno entonces. ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Cómo te enteraste? Muy bien. La verdad me cayó muy bien porque son noticias lindas cuando uno queda metido en el medio de estas cosas. ¿Te había llamado Andrea del Boca en algún momento o nada que ver? Cuando es que me había llamado Andrea del Boca me dijeron hay un proyecto. Bien. ¿Querés estar ligado? Ay, me dan un guión y dicen no hay guión. Porque roban que ir a la cárcel. Sí, vos también. Porque roban tienen que ir a la cárcel dice la negra. La cárcel. Chau. Chorra. Ay, otra ladrona. Bueno, y cuando le digo entonces le digo mandame un texto para ver si yo elijo en la cosa. Y me dijo no, no está hecho el texto se va a hacer para vos. Cuando me dijeron está hecho yo le dije yo no puedo hacerlo. Porque no es que no me lo dieron no me lo mandaron. ¿De plata en algún momento? No. No. De plata nunca hablamos porque no llegamos a hablar nada. Ni siquiera llegué a tener un guión que se entienda. Esto es serio. yo tengo 40 millones de pesos 40 millones de pesos que son 4 millones de dólares metidos en rollos en el culo y yo la estoy pasando mal. El programa de la nata el domingo nuevas revelaciones del caso de Andrea El Boca preguntarte recibieron grandes adelantos de dinero aún no habiendo con solo una sinopsis le liberaban millones y millones de pesos. ¿Eso es normal o es irregular? Yo creo que mirá a ver yo no soy productor no sé cómo se manejan o sea en relación a lo que te adelantan o no sí te tienen que adelantar una parte para empezar pero es una parte pequeña me parece que tendrías en realidad tenés que prestar papeles o sea yo tengo un contrato que figura un número que lamentablemente ese número no fue. ¿Qué es esa diferencia? No sé no sé no tengo idea mirá No, no quiero que me aclaren todo por la DGI imagínate no tener problema con No, yo no yo no yo no ya no Sin querer los actores terminaron siendo perjudicados Sí, obvio todos no solamente los que trabajamos ahí porque o sea es un programa que lo auspicia cultura con aporte de cultura y pasa esto y después la gente no quiere saber nada y tiene razón porque si es verdad todo esto si es verdad no quiero que hagan lo que hicieron conmigo si es verdad es un abuso muy grande y la sociedad no está para aguantar una cosa así ¿Vos crees que es verdad? ¿Sentís que es verdad? Ya te repito no quiero hacer lo que hicieron conmigo que dijeron este gana tanta plata y no era entonces prefiero que la justicia actúe y que se sepa la verdad obviamente Hoy los actores piensan de una forma Raúl Rizzo estuvo hablando de está quedando con el otro gobierno A ver yo creo que uno puede tener su faceta política puede apoyar a un gobierno un partido yo de mi parte no lo expongo mi pensamiento yo me encantaba Alfonsín y creo que no hubo ningún ese o sea hasta ahora no hay nadie que lo supere yo creo que nosotros tenemos que estar con la gente si la gente ve que hay algo que está mal por más que vos seas del partido no sé del frente para la victoria lo tenés que decir no te podés poner una bandera o sea el actor no puede hablar de política si al contrario si tenés que hablar de política tenés que no si tenés que decir que las cosas están mal pero no podés ser un fanático no te podés poner una camiseta no te podés poner una camiseta y negar por un partido entonces pasó mucho eso la cifra definitiva de desaparecidos en la última dictadura militar y también a los muertos en la represión previa al golpe de estado la cifra rondaría los 7000 Estela de Carlotto salió a responder del gobierno que primero se tuvieron que cruzar con vos luego con el mismo presidente y ahora con el titular es que lo que pasó es que ahora yo no tuve nada que ver pidieron una cifra oficial y el ministerio de justicia dio una cifra oficial si uno va al museo de la memoria que está ahí en la costanera en la pared donde está el nombre de los desaparecidos hay 7000 y pico si uno ve el libro del nunca más dice lo mismo esta lista se hizo durante el gobierno anterior la pidieron al ministerio de justicia y la entregó el gobierno de justicia el ministerio de justicia o sea no a mi casi me prenden fuego casi me me condenan a un pelotón de fusilamiento por decir eso yo lo que quiero explicar es 8000 personas muertas sin que medie una explosión un bombardeo es una tragedia descomunal descomunal ahora la cifra es la cifra que es lo que pasa que después dicen hay que seguir buscando si se sigue buscando y siguen apareciendo es una cifra abierta al día de hoy la cifra oficial es esa eso dije yo y casi me matan eso dije yo y casi me matan después me pasó lo mismo cuando denuncié el mayor fraude audiovisual de la historia casi me matan bueno terminé renunciando un desastre ahora vieron que lo que decía era cierto hay una causa abierta debido a este problema triangulaban el dinero por la universidad de San Martín los actores se enocan es una víctima más de todo ese proceso o se vio beneficiada yo creo que se vio beneficiada una universidad no te tiene que dar 40 millones para que hagas una telenovela las universidades están para otra cosa una universidad no te tiene que dar 40 millones para que hagas una telenovela las universidades están para otra cosa las víctimas fueron los que trabajaron y les pagaron menos dinero del que les habían dicho que les iban a pagar acá la componenda que en su momento yo denuncié y que ahora se confirma y hay una causa judicial era una componenda entre el gobierno y productores y yo en el momento que los actores enojaron y le dije no se enojen no defiendan la corrupción ustedes son víctimas o sea se enojan en este el caso de Andera del Boca es muy particular porque ella es actriz pero es productora el ministerio el ministerio de planificación que dirige a Julio De Vido era el ministerio para hacer dinero para hacer rutas para hacer o sea ella le daba ese ministerio le daba de la historia casi me matan bueno terminé renunciando un desastre ahora vieron que lo que decía era cierto hay una causa abierta debido a estar en problemas triangulaban el dinero por la universidad de San Martín los actores Andera del Boca es una víctima más de todo ese proceso o se vio beneficiada yo creo que se vio beneficiada una universidad no te tiene que dar 40 millones para que hagas una telenovela las universidades están para otra cosa una universidad no te tiene que dar 40 millones para que hagas una telenovela las universidades están para otra cosa las víctimas fueron los que trabajaron y les pagaron menos dinero del que les habían dicho que les iban a pagar acá la componenda que en su momento yo denuncié y que ahora se confirma y hay una causa judicial era una componenda entre el gobierno y productores y yo en el momento que los actores enojaron y le dije no se enojen no defiendan la corrupción ustedes son víctimas o sea se enojan en este el caso de Andera del Boca es muy particular porque ella es actriz pero es productora el ministerio en planificación que dirigía Julio debido era el ministerio para hacer dinero para hacer ruta para hacer o sea ella le daba ese ministerio le daba dinero a la universidad de San Martín para que la universidad de San Martín le daba dinero a Andera del Boca y a muchos otros para hacer productos televisivos de bajísima calidad además productos televisivos de bajísima calidad además que hay dos mil y pico de horas de televisión que nadie las pasa de malas que son o sea cuando yo dije no hay lugares porque son malas porque son muy malas porque yo vi algunas no tienen la más mínima calidad televisiva si yo soy un ministro y le quiero dar dinero a usted porque lo contrato yo le doy dinero a usted y yo estoy sometido a un montón de controles si yo le doy el dinero a una universidad si la universidad se lo da a usted no hay controles eso fue se hizo con dinero de la gente con dinero que podrían haber hecho rutas colegios hospitales comprar vacunas o sea eso es lo que a mí me resulta indignante o sea y lo dije las dos cosas que dije me anticipé a decirlas entonces a un costo pagué el costo ahora las dicen los demás se normalizaron pero siento algo de orgullo de haberlo denunciado y haber puesto la cabeza en la guillotina porque me siento mejor ciudadano y haber puesto la cabeza en la guillotina porque me siento mejor ciudadano ¿cuáles son las novedades ahora me dicen no parece o no con este escándalo de los actores fantasmas y cuántos nos cobraban pero puedo hacer un paréntesis chiquitito nos está mirando Gio lo quiero saludar a Gio que está desde la Baste Rica está bárbara está mirando desayuno americano le mandamos un beso todos a Gio que nos está mirando besos Gio besos Gio va a venir quiero agradecer al doctor Trent Acosta y su equipo al doctor Rivarola al doctor Lucini por el trato amable y el trabajo que hacen que es increíble en la Baste Rica y también al cardiólogo que es Krauser y Gio que estaba un toro está re bien Gio hizo el listado de juguetes que quiere que le lleve que quiere que le lleve que lo operan y está genial la tía le llevó gracias a Dios a la Virgen de Todos los Santos bueno muy bien la tía llevó todavía no no la puede ver hoy le llevo me hizo quedar mal bueno muy bien cuáles son las novedades de este tema a ver que siguen intentando reconstruir lo que nosotros venimos explicando hace tiempo que es la ruta del dinero recordemos que se habla de 36 millones de pesos destinados del Ministerio de Planificación pasando por la Universidad de San Martín como intermediaria a la productora de Andrea del Boca 10 de los millones habrían sido ya por lo menos reconstruidos en lo que es la ruta del dinero ahora aparecen actores fantamas aparecen contratos que tienen cifras diferentes a las que figuran los presupuestos y acá es donde la justicia está tratando de intervenir para ver si se trata de una situación fraudulenta de una situación sospechosa irregular y a tratar de avanzar claro porque al ser un tema contable no es que acá hay una percepción y a mi me parecía que valía esto y a lo mejor este merece ganar tanto hay un dinero y tiene que aparecer en que ese gasto el dinero es público pero ahí hay que darle la derecha a lo pérfido respecto de que cuando vos tercerizas primero el ministerio de infraestructura disparate fenomenal que haga producciones artísticas vos tercerizas para evitarte la auditoría para evitarte la secretaría legal y técnica evidentemente hay una sospecha de que lo que han hecho era destinar un dinero sin control y buscar a la universidad de San Martín que no se la va a llevar fácil yo creo que el claustro de docentes de la universidad de San Martín le está pidiendo el rector que lo aclare mira esto Pamela que vamos a poner en pantalla que es un contrato que es alguna de las documentaciones que ha encontrado la justicia ¿qué dice el contrato? bueno el contrato lo que dice es que se la contrata en este caso a Andrea del Boca por 100 mil pesos pero en verdad en el presupuesto después aparece mucho más dinero con lo cual ahí empiezan a aparecer las diferencias ¿este el contrato entre quién y quién? entre la este es el digamos como una suerte de caché que se le iba a pagar a Andrea del Boca ¿se autocontrata? alguna cosa así o sea este es el contrato del autocontrato pero eso lo puede eso lo podría llegar a ser digamos lo flojito sería pues si vos vas a actores donde tendrían que estar todos los contratos este contrato va a decir 100 mil pero en realidad en el presupuesto dice 400 entonces hay 300 que no están justificados fíjate que hay una cláusula que es la primera que es un poco traduce esto que explicaba Luis la contratante contrata a la contratada sí claro sí lo que es interesante es saber si si se puede hacer si ella misma se contrata pero que coincidan las dos cifras este es el punto la contratante contrata a la contratada para su participación en el programa en principio titulado mamá corazón y la cláusula sexta que es la cláusula del dinero la contratante se compromete a abonar a la contratada la suma de 100 mil pesos mensuales durante la vigencia del contrato presente bueno el tema es que después cuando van al papel digamos del presupuesto a lo argumentado entre planificación y la facultad parece que esos 100 mil eran 400 mil claro y lo mismo pasaba con los actores que supuestamente le iban a pagar 250 mil y le pagaron menos de 100 mil y lo que es peor aún lo que dice el abogado de ella es que reasignaron las partidas a distintos lugares pero eso no quedó en ningún lado en ningún papel escrito y lo que es peor aún son esos actores que directamente ni los llamaron no leyeron no leyeron el guión no tienen la menor idea pero aparecen ahí figuran como si hubieran cobrado ha sido una baja de la inflación a menos del 1% volvió a subir 2,9% es el índice congreso casi el 40% en lo que va del año y los precios siguen subiendo porque hay una incertidumbre de qué es lo que va a pasar y estamos trabajando con Diego Lewen para ver qué es lo que sucede en esta feria mercado en primera junta a ver Diego muy buenos días ¿nos escuchás? así es buenos días Pamela buenos días Luis y a todos los que están en el piso estamos aquí en un mercadito en pleno Rojas y Avenida Rivadavia en el barrio de Caballito algunos precios están bien otros precios están altos hay un poquito de todo lo cierto es que la gente sigue consumiendo desde que estoy acá hace aproximadamente más de una hora la gente no para de venir y de comprar distintos cortes de carne como también verdulería y frutería y absolutamente todos los productos que uno necesita para comer te tiro precios por ejemplo si querés empezar ¿querés que hacemos una recorrida de los 3 cortes más importantes y las frutas las que estén las normales y las que haya de oferta pasanos los precios Diego dale buenísimo a ver el kilo de asado 85 pesos está bastante accesible kilo de vacío 125 pesos empieza a estar un poquito más caro pero el disparate llegó a estar a 160 170 pesos asado 85 vacío 120 ¿qué más? exactamente a ver por ejemplo vamos a algo un poquito más caro el kilo de lomo vale 145 pesos el kilo de matambre vacuno 98 pesos ¿cómo nos acostumbramos al precio? 100 para arriba porque cuando decíamos 100 pesos un kilo y ahora hablamos de 145 ya como que nos acostumbramos a que aumente día a día 11 meses atrás el ministro Burjai le dijo el kilo de asado no tiene que pasar los 80 pesos acá estamos más o menos cerca el resto de los cortes muy caros digo ¿y compra? ¿se vende? ¿quiero decir esto? sí, sí, sí se vende mira nosotros vimos pasar bastante gente por acá que se llevaban se llevaban bastantes productos si querés podemos hablar con el carnicero si querés preguntarle algo a ver si la gente sigue llevando la misma cantidad si se ha inclinado por cortes más baratos claro Diego me parece bien si querés le ponés la cuca el retorno al carnicero y a mí digo me sorprende tu sorpresa vos notás que hay mucha gente comprando que hay movimiento más allá de los precios claro que es una buena noticia pero al margen de eso que nos sorprenda hay que preguntarle al señor si cambió en algo si de verdad ahora empezaron a volver a comprar y a qué se deben los índices generales cuando vos Diego puedas hablar con el carnicero lo decimos pero los índices dicen que cayó entre un 10 y 15% el consumo bueno solo preguntarle esto ¿cómo es el nombre del carnicero Diego? ¿cómo te llamás? Demian Demian se llama ya te está escuchando Luis Demian solo una pregunta ¿cómo estás Demian? acá estamos con Pamela David se vende más menos que hace dos meses se elige más ¿cómo reacciona el público? no el público gracias a Dios reacciona bien sigue siendo la misma venta puede ser que busquen un poquito más la categoría ah baja la categoría claro la gente no puede dejar de comer exactamente la carne en la comida es lo principal claro lo que vos notás es que bajan la calidad buscan otros cortes buscan otros cortes sí se tiran mucho más a las carnazas lo que es la oferta en las milanesas en lo preparado por ahí nos va a ayudar Damián Dipache que es un experto en consumo esto que está pasando en este mercado Damián refleja lo que pasa en la generalidad a ver si yo tengo que decir lo que nos dice Demian es que no bajó la venta si se busca más el precio y los precios están más o menos estables ¿es lo general? ¿es lo que pasa en general? no fíjate que la inflación en el mes de agosto fue de 0,2 septiembre 1,1 y Luis alimentos y bebidas siempre subieron por encima de la inflación siguen subiendo por encima de la inflación la realidad que es grave y en el caso bueno él es un agraciado porque sigue vendiendo carne pero la realidad que hubo una sustitución por parte de los platos de los argentinos que están comprando mucho más carne de aviar y carne de cerdo sustituyendo la carne vacuna no sé si a él le pasa por ahí le piden otro tipo de carne más que otra pero la realidad que cuando vos analizás el consumo de los argentinos carne de cerdo y aviar le gana carne vacuna bien Diego en un ratito volvemos al móvil quiero hablar con las extinguidas y gracias a ella Damián también va a pasar algo con esto de las elecciones baja el dólar sube el dólar pasa algo en líneas generales yo le digo y los títulos caen los mercados se desploman ¿qué significa eso? para nosotros ¿qué significa eso? bueno para nosotros desde el punto de vista económico Trump tiene una política mucho más proteccionista y eso no es bueno en relación a todo lo que nos jugamos en materia de política exterior imaginate que se trató de cerrar con los holdouts se trató de abrir los mercados norteamericanos en algunos casos en el caso de Limón se logró pero Trump tiene una política muy proteccionista eso no es bueno para Argentina en realidad que ahí malcorra va a tener que trabajar y mucho en Washington y mucho más después de lo que dijo bueno muy bien vacaciones es despegarse con los dedos con base de maquillaje es terrible no tenés como limpiarlo después no te ve la clave por favor mira ¿cómo que te ve la clave? sí ay Barbie te veo desbloquear tu teléfono soy rubia tengo momentos desbloqueados te ve la clave ¿me la volvás? sí sí fecha de nacimiento si no me preguntaron a Mozanito sí último intento último intento y dejo de molestar no me da fecha de nacimiento bueno ¿cuándo fue el programa que se pasaron los teléfonos? sí que fue como el veintipico del veintitrés del once del diez perdón ¿con vos? no esto es culpa de Luisa ¿cuál era el último? ¿23? 23-10 ¿cómo fue? ¿no parece? 13 de octubre del noventa y tres ¿sí? ¿y por qué lo ocultás? ¿entró? no es que no lo ocultó me lo bloqueó no pero fue un minuto mina no me salió che tengo un amigo que lo desbloqueé con el dedo es muy cerca pero no ¿no? ¿no? ¿no fue el entregador que hizo? no entregador como diría el locutor de intrusos entregador pero decís Celestino pero entregador suena feo dice que le hizo secar la transpiración no ¿cómo? cuando le preguntaron a Moyano en el programa en debo decir por Susana Moyano se puso un poco se puso a transpirar se puso un poco nervioso y Luis dijo alguien tiene que secarle la transpiración y yo fui y me dijo y Facundo me dijo no, no sabes que no igual que manera cochina de empezar secándole la transpiración que fue muy sexy ¿no? pero después no pasa nada Facundo ¿sabes cómo hay que llamarlo? ¿cómo? o buscador lo apretas un poquito y va para todos lados ¿viste? no, no pobre Facundo Susana la señorita tan bonita me están haciendo quedar remada para mí me parecen un caballero a secarle un poquito su transpiración y te diga no, no bueno, pero se puso nervioso es entendible después pidió el teléfono a mi mí pidió el teléfono vamos a aclarar hoy lo crucé en una fiesta privada hablamos de ese momento hablamos del momento que yo le quise secar la transpiración pero no pasó nada más que eso obviamente hoy le dije mira voy al programa voy a hablar porque me están llamando pero no pasó nada pero hubo intercambio de pensado ¿pero se pidió el teléfono? ah, entonces no es a esta chica hermosa Moyano no, no no al collana al collana capri capri ustedes me entienden chicas pero después de todo lo que armaron tiene que pasar algo más o menos pero no, no pasó nada o sea, no le diste a Moyano en el buen sentido de la palabra no le diste a Morca niños ¿te invitó a salir de Tiro Onda? no, es muy respetuoso voy a decir eso porque también vale aclararlo no me Tiro Onda no hablamos del programa de lo que pasó nos reímos con Luis también no pasó nada bueno, no pasó nada y le creemos a Mina ahora le quiero aprovechar a la chica de Susana podemos contar y después quiero preguntarles Laura ustedes cuál fue su mollanito para Susana cuál fue su mollanito en su vida ¿habrán tenido alguna cosita así de decir un jovencito ¿de qué edad? ¿de qué edad? no, no, no yo jamás jamás en mi vida no hasta ahora como dice Mina hasta hoy hasta hoy no sé lo que pasará dentro de media hora ya me va a pedir el número de vacuna mirá estamos buscando no no, no jamás salí con un chico que tuviera menos edad que yo y sin salir un amor y un perdón Bernardo tapese los oídos un revolcón tampoco lo tuve pero eso no quiere decir que no lo tenga el día de mañana con un motor de cuánto Adriana 3.0 2.5 21 ah bien 21 años pero vos sabés que no no me resultó la experiencia porque demasiado experto con 21 años claro tenés que ser de profesora vos sí, claro yo era mucho trabajo ya para mí claro ¿en qué año fue? fue en mi provincia no pregunte no se ponen colorada no se ponen colorada mira y la obra Adriana habla de unos cuantos porque Adriana no ha perdonado no has perdonado Adriana no, bueno yo he disfrutado ha tenido una historia yo creo que Dios nos pone en este mundo para vivir esta vida maravillosa que nos ha dado con alegría con sexualidad con todo ya pasó pero yo ¿por qué pasó? no, no porque en el teatro la grabamos mucho porque salió con con unas personas y las mencionan la obra famosas muy famosas entonces todos le decimos bueno, basta ya está, nena cortala y ahora quiere explicar todo esto ya está, ya fue ya fue pero fue una experiencia que te puedo decir definitoria porque dije bueno, de pronto si uno tiene una experiencia con un chico tan jovencito y uno nota esa diferencia esa diferencia pero tanta diferencia me refiero y no hay un acople entonces evidentemente no sirve pasemos a otra cosa ¿y el famoso que más te sorprendió? ya que mencionas a tantos famosos en la obra ¿alguna sí que te haya dejado boquiabierta? opa el más vigoroso Juan José Camero ah, mira acá el ministro o sea que sos juniada de Marilina Rojas agregado, perdón sí, sí lo nombraste en el teatro lo nombraste ha sido así lo nombraste lo nombraste y el fiasco porque era tan bello nunca en mi vida he visto un cuerpo como el de Camero salió con dos o tres chicas del elenco sí compartimos así ah, dos o tres que ustedes cuenten muy llanito muy llanito muy llanito ¿y los fiascos los contás o eso preferís olvidar? no, prefiero olvidar claro uno tiene una negación sí, una negación no, no, no prefiero olvidar vos sabés que todas las cosas negativas las borro de mi cabeza a los dos, tres años ay, me olvidé y me cruzo con alguien y digo ya no me conocés no sé, te conozco o no te conozco Adriana, también nombrás que saliste con Silvio Soldán en la obra sí, Silvio querido te mando un beso buen amante Silvio buen amante buen amante Silvio ah, mirá gracias por ti bueno, claro voy a pasar chicas están en el Picadilly en noviembre en el Teatro Picadilly los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 y en el verano la temporada la cena en Mar del Plata felicitaciones gracias y toda la costa también tenemos un arduo trabajo ahora me quiero poner serio con el tema de Susana porque a veces pasa que acá lo tomamos y ya le mandamos un beso si pasó, no pasó solo ellos lo saben o si pasará también claro, pero bueno Susana Jiménez es Susana Jiménez y él hoy es un político en ascenso y la verdad que se va a hablar pase o no pase se habla o se especula hasta que ellos lo aclaren o lo nieguen lo cierto es que se habla muy mal de Susana cuando dicen bueno, no él lo que quiere es pegarse a ella para hacerse famoso y por su carrera política y que más la dejamos a Susana porque no puede ser una mujer deseada una mujer que va al frente por supuesto que sí es una mujer muy sexy como lo es Mimi por ejemplo también como cualquiera de nosotras ¿cómo viven ustedes su sexualidad hoy? no pasa por la edad Pamela te aseguro que no pasa por la edad la mujer de por sí cuando llega a una mujer a ser una mujer adulta digamos tiene mucho deseo de sexualidad esto es real es absolutamente real el sexo pasa por la cabeza desea y quiere que la... por la impresión y si un hombre le gusta un hombre tiene 30, 40 años menos no tiene importancia comprendes sino pasa por lo que uno quiere en ese momento lo que uno desea y si el deseo se complementa con el otro y hacemos así y en gran po bien bárbaro es fantástico ¿sabe lo que le pasó a Susana esencialmente? estaba feliz gracias gracias gracias